bueno amigos de almuerzo de negocios y por aquí estoy con ustedes para llevarles este vídeo sobre un dispositivo que tengo ya un par de meses probando y utilizándolo en mi día a día y se trata de esta computadora portátil la huawei make book de 15 es esta magnífica computadora portátil que he estado probando utilizando la en mi en mi día a día y pues vamos a estar pues compartiendo con ustedes las impresiones de estos primeros dos meses de uso así que quédense ahí que venimos de inmediato lo primero que debo decirles es que es una computadora que está construida de una manera muy robusta fabricada en aluminio se siente muy bien construida uno no siente que el dispositivo sea frágil y que cayéndose vaya a pasarle algo no construida en aluminio tiene una pantalla de 15.6 pulgadas si se fijan en la pantalla tiene muy pocos bordes hay una utilización muy pero muy buena del espacio para tener una pantalla grande en un dispositivo que no tiene tantas pulgadas también una reducción a la luz azul viene con windows 11 y una de las cosas que más curiosas es que es la cámara web de esta huawei make book de 15 viene escondida debajo de una tecla en el medio del teclado para esas personas que son así muy celosos de su privacidad así que mientras en la tecla esté escondida no hay ningún problema viene del lado izquierdo con un puerto usb tipo c para cargar también un puerto usb convencional y un puerto hdmi de salida ya del lado derecho pues tenemos dos puertos más hdmi convencional y un puerto de 3.5 milímetros de audio es decir que tenemos ahí conectores vamos a decir que lo esencial para poder trabajar de la mejor manera viene con un cargador de 65 watts con conexión usb c que lo mejor que trae que tiene es que podemos utilizarlo para cargar nuestra computadora portátil pero también para cargar nuestros dispositivos inteligentes y nuestro dispositivo móvil cualquier teléfono android cualquier bocina inteligente viene también con un lector de huella dactilar en el botón de encendido para acceder más rápido sin tener que escribir ninguna contraseña y ningún pin y se hace muy conveniente al momento de el uso no viene con un procesador intel core y 5 décima generación un procesador a 1.6 giga hercios de velocidad y 8 gigabytes de memoria de procesamiento de memoria ram asimismo viene con un disco sólido dependiendo de la configuración que usted la pida y recuerde que los discos sólidos pues sube muchísimo más rápido y viene con una batería que le da hasta 5 horas de uso continuo así que nada despreciable la batería de esta mate book de 15 una de las funcionalidades únicas es este huawei share que es un espacio en ahí en la parte delantera de la computadora que permite conectar a través de la tecnología nfc cualquier dispositivo huawei o cualquier dispositivo con nfc para poder controlar el teléfono desde la computadora y así poder pasar archivos sin necesidad de utilizar ningún cable de una manera rápida y eficiente así que nada de verdad que estoy muy contento a pesar de que mi computadora anterior tenía pantalla pantalla táctil pues la verdad es que no me ha hecho falta mientras he estado utilizando esta huawei mate book de 15 que está disponible en la república dominicana ya desde hace un par de meses gracias por acompañarme soy josé luis ravelo de almuerzo de negocios suscríbete y comparte